Hola chicas, otra vez bienvenidas conmigo aquí un nuevo videito, ahora es un video muy... Vamos a ponerle que vamos a charlar. Es que sinceramente chicas en este video, perdón en este set, pues yo me puse a hacer unas uñas negras de una foto que me trajeron mate, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues le voy a hacer la uña negra con acrílico. Y yo dije, no lo voy a limar, yo pensé, no lo voy a limar porque en realidad el color negro es muy delicado, solo voy a encapsular. Entonces yo dije, ah, lo voy a encapsular con una capa muy delgadita para poderlo limar y tratando de que no ocupe mucho trabajo. Ahí como ven las uñas están ya con acrílico, ya están preparadas y con su base de acrílico negra. Y pongo el acrílico negro para dar el color y después encapsulo con una capa de cristal muy delgada. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa chicas? Que al dar, al limar y al poner el gel mate, mi sorpresa es que la uña queda gris, no negra. Entonces dije, oh my god, ahí está mi error. Por haberla encapsulado, el color se perdió, yo pienso. Entonces lo que yo debía haber hecho es haber hecho la uña y después hacer una técnica rusa con el acrílico negro y poner el gel mate. Pero pues como ya se nos había hecho tarde, entonces decidimos esmaltar. Pero ya la chica no las quiso mate porque ya se había hecho tarde, entonces solo esmalté negras y así se las llevó y pues quedó contenta al final. Y pues yo también, porque de todas maneras en caso de que se le lleguen a despintar, porque ustedes saben que el esmalte no dura mucho tiempo. Entonces en caso de que se les lleguen a despintar las uñitas, pues de todas maneras la base ya está oscura. No se va a mirar tanto. Y pues de todas maneras la muchacha que vino a hacerse las uñas las quería para la prom, pero como está en la militar, me dijo que quería que se le cayeran en unas tres días. Me dijo porque quería que se le cayeran para el lunes. Entonces lo que hice es no limar demasiado y solo puse una capa de primer para que no se adhiera tanto y se las quite fácil cuando ella se las vaya a retirar. Solo limé con el buffer y una capita de primer fue todo lo que le hice para que se le cayeran pronto. Aquí lo que hago es limar y trato de limar muy poquito como les platiqué porque mi idea era que quedaran negras, negras en mate, pero no cumplí mi objetivo. Así que pues les soy honesta y les platico mi historia para que a ustedes no les pase. Entonces ya saben, si ustedes quieren hacer unas uñas negras mate, yo les recomiendo que hagan su uña y hagan la técnica rusa con el acrílico negro y le ponen un tap coat mate o le pueden poner el gel finish mate, con terminado mate, no sé, y les van a quedar bien. Porque es solamente un tip, chicas, y pues aquí está mi triste historia en este set, pero no dejé de compartirlo porque quería grabárselos. He tenido trabajo, gracias a Dios, he estado bendecida porque aquí por donde vivo están las fiestas de graduación. Entonces, gracias a Dios me ha llegado trabajo, pero no he olvidado el video que les debo de mi drill o de mi máquina lima, mi máquina de limado. Y se los voy a subir y en este video les voy a mostrar mis geles y el gel mate para que lo conozcan por si les interesa comprarlo. Porque yo sé que muchas no me siguen en Facebook y pues me imagino que lo han, me han preguntado que lo quieren ver y me imagino que pues no tienen Facebook. Así que pues, chicas, espero que no les haya aburrido, que les haya servido mi experiencia y que en la parte donde les platico que queda mate y que el terminado queda gris, esa parte la borré porque no quería hacer el video tan largo, solo se los platico yo aquí a ustedes, pero esa parte la borré, chicas. Y como ven, les quise dejar un poco del proceso de limado, las pulí, las pulí muy bien porque como quería que el efecto estuviera liso, muy aterciopelado. No fue como me quedó, pero esa era la idea, entonces las pulí muy bien y después las limpio y las limpio con alcohol. Aquí lo que quiero mostrarles, chicas, es que ya ven como tiene todo el polvito de limado, aplico aceite, ¿verdad? Y le digo a la muchacha que se las talle antes de meterlas al agua. Esto le va a hacer como un tipo de esfoliación porque el aceite y el grumo del limado, el polvito de limado, le va a tallar su pielecita con el aceite y le va a como esfoliar un poco la pielecita y le va a quedar suavecita. Miren qué bonita le queda la pielecita a ella de sus manos, le queda muy bonita, muy suavecita. Entonces allí lo que hago es una rosa blanca con negro. He mirado que se ha estado usando mucho últimamente y la quise tratar. Ay, me gustó mucho cómo queda el resultado de esa rosita negra con blanco. No es la mejor rosa que he hecho, chicas, pero la verdad me gustó el efecto del negro con el blanco, pero pues la flor como que no me quedó muy bien. Juzguen ustedes, pues ahí les enseño un poco de lo que hice ayer en un set. Hice varios, pero este fue el que se me hizo más fácil de grabar porque la muchacha era como más accesible, más buena gente y pues ahí fue donde me enfoqué. Aparte que me enseñó el diseño en esta rosa y dije, oh my god, lo tengo que grabar porque esa rosa le traía yo ganas, esa rosa de dos colores. Pues nunca antes la había hecho, la primera vez que la hacía, pero pues dije, si está en mi imaginación puede estar en las uñas, así que vamos a tratar. Y como les dije, no soy una experta ni fue mi mejor flor, pero aquí está. Sí se mira bien, mami. Sí se mira bien, mami. Ay, Laila dice que sí se mira bien, chicas. Entonces, quedó bonita porque a Laila le gustó, ¿verdad, mami? Y pues aquí está la florecita y espero que les guste. Entonces ahí aplico piedra, piedrería. Es cristal para que luzca más bonita la uña. Por eso puse esa mix de abajo color oro brillante, así muy brillosito para que los huequitos en donde no cabe la piedrita, pues quedara también así brillosito y no se mirara mal. Y pues es todo lo que hago en el set, chicas. Espero que les guste. Un placer que estén aquí acompañándome. Bienvenidos todos los que se acaban de suscribir. Esperen pronto un sorteo. Cuando llegue a mis cuatro mil, haré mi sorteo. Y pues entonces ahí estaremos siguiendo trabajando, siguiendo trabajando para ustedes. Y para yo, para mí también, porque como siempre les comento, a mí me da mucho gusto sus comentarios en mis videos. Me dan mucho gusto y me llenan de energía, me llenan de entusiasmo. Y pues aquí sigo, chicas y chicos. Muchas gracias por acompañarme y las dejo con el resto del video. Y las miro pronto. Adiós. Bye, bye, chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!